Siento un gran vacío aquí en mi pecho Tan grande que me cuesta superar Mis fuerzas cada vez se van cayendo Hay veces que ya no puedo más Siento que me ahogo en los recuerdos Es una pesadilla y nada más Quisiera creer que todo esto es un sueño Del que muy pronto voy a despertar Tus fotos ya no son un consuelo Sin ti nunca voy a encontrar la paz Por favor, vuelve ya